Hola a todos soy Johnny y hoy les voy a hacer el review del nuevo Nintendo 3DS Como vieron ya hace un par de semanas conseguí el nuevo Nintendo 3DS y hoy les voy a hacer mi review Lo voy a hacer de la manera en la que hice el review del iPhone 6, o sea primero les voy a hablar de las cosas básicas que traen nuevas Que es lo que definitivamente es nuevo, que de verdad tengamos que hablar Y luego vamos a ir a la parte en la que les digo ya mi experiencia que creo que es lo más importante con los aparatos electrónicos Así que bueno vamos a empezar con que hay de nuevo en el nuevo Nintendo 3DS Y bueno realmente los cambios en el 3DS físicamente así sin verlo demasiado se ven que no son tantos De hecho el diseño es bastante similar al del 3DS anterior, diferencia básica es un poquito más largo Es una mínima más largo, una mínima más alto pero también es una mínima más delgado Así que al final termina siendo también un poquito más liviano pero no se nota si uno compara entre un 3DS XL normal y un nuevo 3DS XL Uno no va a notar tanto la diferencia en ninguno de los aspectos que les acabo de decir Son cambios tan mínimos que no entiendo ni por qué están, o sea deben de estar por alguna razón en la tarjeta, en la placa madre o algo así de la consola Pero a nivel de usuario no hay ninguna diferencia perceptible en ese aspecto Luego si vemos adentro de la consola algo de lo que tiene nuevo que es muy muy importante es esto Es este pequeño botoncito que se llama el C-Stick que se los voy a mostrar de cerca Luego acá podemos ver lo que es el C-Stick, aquí lo podemos ver en acción Este el C-Stick básicamente es un segundo joystick que es muy muy pequeñito Es un pequeño, parece botón pero no es un botón realmente, se mueve un poquitito, no sé si se fijan Yo sé que parece que no fuera cómodo pero les prometo que de verdad es cómodo O sea yo sé que uno se queda pensando pero qué raro, es como muy muy duro cuando uno lo está moviendo Pues sí es un poco firme pero tiene esta como material de como hule o caucho o suave Que cede un poco al movimiento y lo ayuda a uno a moverlo y a utilizarse mejor Realmente funciona bastante bien y me sorprendió lo bien que funciona de hecho Porque uno lo ve y uno dice como tal vez no pero bueno si me funcionó bastante bien a mí Luego el siguiente tema sería por ejemplo la micro SD La micro SD, la SD en los sistemas anteriores de 3DS, 2DS y 3DS XL Se manejaba de una manera como se manejaba el juego Que uno nada más lo pone y lo saca y pone una nueva o no sé lo que fuera Uno tenía acceso a ella En este caso la micro SD está aquí adentro, o sea está aquí atrás Habría que abrirlo, quitarle esta tapa Es sencilla de quitar, digo se quitan estos dos tornillos este y este que está acá Y luego nada más se suelta la tapa Atrás de eso ahí va a estar la micro SD En la micro SD es la única opción que tiene ahora el 3DS XL Así que van a tener que cambiar de tarjeta a una igual o más grande que la que tenían antes Otro de los cambios de movimiento de cosas es el botón de power Ahora está aquí al frente, está justo en este lugar Este es el botón de power Este no es algo tan grande pero realmente ayuda mucho Porque hay gente que tocaba por accidente el botón power cuando estaba aquí abajo Bueno aquí en estas áreas en los Nintendo 3DS anteriores Ahora ya no van a tener ese problema con el nuevo Nintendo 3DS Uno de los cambios más grandes que tiene el nuevo Nintendo 3DS es el nuevo procesador El nuevo procesador es muy 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 o sea bastante más potente Nintendo no le dice a uno que tan potente es Pero realmente se nota que es bastante más rápido Este todo lo hace más rápido O sea meterse en un juego, descargar una aplicación Bueno cualquier cosa que piensen lo hace bastante más rápido No es que es una nueva consola al 100% pero si tiene mayor velocidad El procesador no solo es para esa velocidad sino también es para el nuevo sistema de 3D Si se fijan aquí tiene ahora dos cositas Tiene la cámara y tiene a la par un sensor de brillo Ese sensor de brillo es para ver que tan iluminoso está el ambiente o no Y la cámara está constantemente encendida Si tenemos el estabilizador de 3D Porque el 3DS lo que hace es que depende Como nos movamos va a mover el 3D Aquí no sé si está, bueno igual no se va a notar Va a mover el 3D hacia la izquierda o a la derecha Para ajustarse a la posición de los ojos Porque el 3DS ve donde está la cabeza de la persona E identifica la cara Lo que hace es que el 3D sea mucho más estable Y mucho más preciso que como era antes Y así ya no está tanto esta área en la que uno se movía un poquito Todo el 3D hacía como Y uno se quedaba como extraño viendo la pantalla Ok bueno eso es lo que hay de nuevo con el nuevo 3DS Esta es la parte como más técnica digamoslo así No hay mejoras en las cámaras en general O sea hay mejoras en cómo procesan la información Pero no son mejores cámaras en sí Son las mismas cámaras El stylus también lo pasaron aquí abajo Ahora tiene el punto de carga en el centro Bueno hay varias cosas que cambiaron de lugar Y que modificaron aquí y allá Pero no hay demasiadas cosas nuevas aparte Ah bueno se me olvidó mencionar Y de hecho mal por mí Que están los botones ZL y ZR Lo que quiere decir que ahora tenemos Todos los inputs que tendríamos en un control normal Los dos, los cuatro shoulder pads Los cuatro botones de aquí al frente El pad de flechas El joystick, el segundo joystick Y Start is Select Como tendríamos en cualquier control de consola Este, hola De control de consola Normal en cualquier otra situación Aparte de todas estas cosas Lo más importante de una consola De un aparato electrónico en sí Es la experiencia Con este 3DS Si les puedo decir que mejoraron un montón Sobre los 3DS anteriores La velocidad es bastante, bastante notoria O sea no van a ser, no va a ser una cosa Que ahora cambie su vida Pero de verdad Cuando uno empieza a usar esto Y se devuelve a la anterior No se queda como Wow Por Dios ya cargue suficiente Y es ahí donde uno dice Wow De verdad valió la pena En estos aspectos No solo en eso También hay juegos exclusivos Para el nuevo 3DS Por ejemplo Aquí voy a ponerles El juego El primer juego exclusivo Del nuevo 3DS Es Xenoblade Chronicles 3D Ahí lo pueden ver Voy a tener probablemente Un review de esto En mi canal de GameBlitz Eventualmente Eso sería Ibizarre GameBlitz Por si lo quieren buscar En YouTube Esta Xenoblade Xenoblade 3D Es un juego que es muy muy grande O sea ni siquiera Es por la capa Por la cosa gráfica del juego Es porque el juego es enorme Es un RPG Muy muy grande Uno juega en un mundo enorme En el que uno puede explorar Libremente Y luchar libremente Contra un montón de monstruos Y cosas enormes La verdad es que Es un juego muy cool Pero que una consola Más pequeña Con menos poder No podría realmente Este Manejar La cantidad de información Que está procesando Y gracias al nuevo procesador Eso nos ayuda a hacerlo Recuerden que el procesador Se usa tanto para El nuevo sistema de 3D Que usa la cámara Que siempre ve Donde está uno Para que uno no pierda El punto perfecto De 3D Y para el Procesorizamiento De los juegos Y del sistema De la consola en sí Este Luego En cuanto al tamaño Eso si tengo que decir Que yo usaba El 3DS normal El primer primer 3DS Que salió Que es este Así que obviamente Yo no solo estoy pasando A una nueva consola Más rápida Sino también estoy pasando A una consola XL Porque la mayor parte De personas que yo veo Por ahí tienen el 3DS El 3DS XL En cambio es como Mi primera vez Pasando a la consola grande Tuve anteriormente Un DSi XL Y ese fue mi 10 Favorito Por mucho La pantalla grande Por más que estés tirando La resolución En algunos aspectos Que si se notaban mucho En el Nintendo DSi XL En el nuevo Nintendo 3DS No se siente Esa cosa que se estiran Los gráficos Que ya eran bastante pequeños En este caso no En el caso del New 3DS Se sienten justo tan bien Como se sienten En el otro 3DS No hay ninguna diferencia Salvo que están En una pantalla Un poco más grande Obviamente Están perdiendo Un poco de la nitidez Con una resolución Más estirada De lo que debería estar Pero realmente Funcionan muy bien En esta pantalla Y pues si En general Es una muy buena consola La manera en la que funcionan Ambos sticks juntos Es muy buena Yo jugué todo Mayoras Mask Con mi nuevo Nintendo 3DS Así que tengo Toda la experiencia Del mundo Con el C-Stick Y con el 10 en general Con la velocidad No tuve ningún problema Con pantallas de carga Que duraran demasiado A lo normal Digamos Y bastante rápidas De hecho Y el uso del C-Stick Súper bien Realmente me convenció Increíblemente Yo creí que yo iba a querer Otro Circle Pad Como sería con el Circle Pad Pro En el 3DS anterior Pero no Realmente funciona muy bien El tamaño del C-Stick Y la manera en la que funciona Está todo Bastante bien O sea Realmente no tengo que quejarme No tengo ninguna queja Que ponerle al nuevo Nintendo 3DS Así ustedes Están llegando Desde otro mundo En el que no hayan tenido Ninguna consola portátil Y esa va a ser Su primera consola portátil Es una muy buena opción Porque tiene toda la librería De juegos que han salido Para el Nintendo 3DS Desde que salió Hace unos años Y no solo eso Sino que también Van a tener los juegos Exclusivos A esta consola Como Xenoblade Chronicles 3D Además van a tener Juegos que se van a mejorar Como Monster Hunter 4 La versión Que solamente es De 3DS No es exclusiva De este 3DS Pero se ve bastante mejor Y funciona mejor En este 3DS Este Y bueno Van a tener Todo ese tipo de ventajas Ahora Si ustedes vienen De un 3DS viejo O anterior a este En mi caso Yo si lo justifico Bastante bien Por el hecho Que estoy pasando Desde el primerito Que es más lentito Que es más pequeño Que etc Eso lo entiendo Si están pasando De un 3DS XL Normal Yo no sé Que tan necesario Pueda llegar a ser Piénsenlo de esta manera Si ustedes usan mucho El CircuitPad Pro En el 3DS XL viejo Esta bastante bien La opción De tener este El nuevo 3DS Si ya no tienen Que cargar una pieza extra Solo para tener El segundo Stylus Y los otros botones extra Que estaban ganando Con el CircuitPad Pro Así que eso sería una opción Si ustedes simplemente Quieren tenerlo más nuevo Y quieren conseguirlo Háganlo No van a perder nada De hecho van a ganar bastante Y pues si Eso es como mi recomendación Con el nuevo Nintendo 3DS Si tienen cualquier duda Sobre el Nintendo 3DS Sobre el Wii U O sobre Nintendo De cualquier manera Pónganlo abajo En los comentarios Y yo les responderé Lo más rápido que pueda Si les gustó el video Denle like Y compartanlo Para yo poder seguir Haciendo videos como este Los veo En el próximo video Adiós Adiós